¡Órale! 2130. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Hoy es domingo 5 de mayo de 2019. No solo hemos llegado a los 2100 suscriptores, sino que obviamente gracias a ustedes ya somos más de 2100, 2130 al día de hoy. Lo cual pues me tiene muy, muy contento. Estoy muy agradecido con ustedes. Y en este video les voy a explicar cómo vamos a hacer la rifa de la bocina Google Home Mini que les prometí. ¡Acompáñenme! Después de ver muchos tutoriales y sorteos de cómo le hace la gente para hacer regalos a sus suscriptores a través de YouTube, me di cuenta que el método más común que utilizan es el de sortearlo entre los comentarios. Es decir, en el siguiente video que va a ser el día miércoles, que se va a tratar de mi participación en el noticiero de mi amigo Víctor Torres, ahí está abierta la parte de comentarios. Ustedes van a comentar. Y una página o sistema que se llama Random Comment Picker, es decir, es un selector de comentarios al azar. Ahí me voy a meter, ahí voy a poner los comentarios. Obviamente va a haber un video de esto. Y ahí vamos a anunciarles quién fue el ganador de la bocina. Entonces, es muy sencillo. Solamente estén al pendiente del video del miércoles. Entonces, pongan ahí su comentario y eso es todo. Con eso tienen ya una posibilidad de participar y llevarse a su casa la bocina de Google Home Mini. La otra bocina se va a ir por Instagram. Si no te acuerdas de cómo es participar en Instagram, te dejo aquí el video. Solamente me tienes que seguir y ya. Entonces, pues, nos vemos el miércoles. Hasta luego. Gracias. Gracias.